Y esta es una de las imágenes que ha estado llamando mucho la atención, como ustedes saben se nos acerca lo que viene siendo el servidor avanzado Bueno campeones, bienvenidos al canal, aquí Tío Raptor con un nuevo video con mucha información Campeones, como ustedes saben estamos muy pero muy cerca a lo que viene siendo la llegada del próximo pase elite del mes de abril Entonces me gustaría muchísimo analizar ese pase y también analizar varias imágenes que me han estado pasando así que vamos a empezar Como ustedes pueden ver en diferentes regiones tenemos la llegada de lo que viene siendo la nueva skin de la incubadora Jinjang que está espectacular Entonces vamos a analizar lo que es el nuevo pase Buya y también me gustaría enseñarles las filtraciones que tenemos por el momento Me gustaría muchísimo que ustedes en los comentarios me puedan decir quien ya tiene el código y se avanzó a registrar a lo que viene siendo el servidor avanzado Como ustedes saben tenemos ya el servidor avanzado, para los que no han visto el video los invito a que lo vayan a ver O simplemente entren a este link, por aquí les voy a estar enseñando Se pueden registrar tanto por Facebook como por Google y aquí pueden ver el tiempo límite o la línea del tiempo para poder estar registrando Y pueden estar viendo que nos van a dar mil diamantes, mil diamantes para poder estar utilizando y de esa forma poder estar probando todo lo nuevo Igualmente los invito a que vayan a ver el video del día de ayer ya que hablamos acerca de todo ese tema Y me gustaría que me dejen su opinión de que esperan para esta nueva actualización Como ustedes pueden visualizar tenemos los ítems que van a estar disponibles para el nuevo pase Como ustedes pueden ver esta viene siendo la skin principal, está espectacular por cierto Me gusta el color, no tanto el diseño, igualmente estamos a la espera de que lo puedan subir en Full HD Para ver si tenemos algún tipo de animación que no avancemos a notar Lo único que no me agrada es que en diferentes regiones estos pases traen un bonus que te va a dar un descuento para el nuevo pase O sea el pase que tenemos actualmente completando el nivel 100 me parece o el nivel 90 y algo Te van a dar un bonus para que tengas cierto porcentaje de descuento en el próximo pase Eso está espectacular, a mi me gusta muchísimo, sería espectacular que para nuestra región también lo puedan aplicar Acá podemos ver todos los ítems, yo igualmente voy a ir adelantando un poco para poder agregar todas las noticias Que me gustaría que ustedes me den su opinión Acá podemos ver lo que viene siendo la tabla Por este lado me gustaría que Garena vaya cambiando No sé si ustedes se recuerdan los primeros pases élites cuando no eran Buya Básicamente cada tabla tenía un diseño diferente El primer pase Sakura, los pases de Reyes, el de... había uno de una tabla que era espectacular Que botaba fuego, me parece que era el de Stampug o el Destructor Creo que era el pase Destructor Ahora Garena se va muy pero muy a lo básico, muy repetitivo El mismo diseño, solo cambia el color Esto me parece que es una mochila que ya anteriormente ha estado disponible en otros eventos La hubieras puesto en la parte de arriba por lo menos gratis Acá podemos ver una máscara que es gratis Podemos ver el nivel 80 lo que viene siendo en la parte de arriba una pared O que viene siendo una caja de look Y el nivel 90 lo que viene siendo una pared No es la mejor pared pero bueno, sirve para lo que va a cumplir Entonces pasamos directamente a la skin del hombre Ahí ustedes pueden ver, es por el nivel 100 Vas a obtener un bonus La skin me parece agradable Me sorprende que no tengamos la personalización O parece que Garena ha quitado todo esto Igualmente ya lo voy a ver Mira esto Este es el bonus y quito las personalizaciones Este es el bonus que por llegar a este porcentaje te van a dar un 20% A ver, aquí tenemos diferentes filtraciones Aquí como ustedes pueden ver parece que se nos acerca el evento De lo que viene siendo los conejitos Y tenemos diferentes banners de publicidad Voy a enseñar varios para que ustedes me puedan ir dando su opinión Y de esa forma vamos analizando todo esto Aquí tenemos lo que viene siendo este banner Parece que regresaría la MP5 Parece que tenemos las skins de el chico y la chica Una pared Por acá podemos ver más cositas Por acá ya podemos estar visualizando Lo que Garena está empezando a promocionar Lo que viene siendo la skin de Pascua Esta skin me parece muy interesante Me gusta muchísimo En lo que viene siendo La descripción La están La están publicitando Para el 17 Bueno parece que empieza el 17 Y termina el 23 Entonces en el transcurso de esa semana Podemos estar pendiente De cualquier información Que pueda estar llegando por a nuestra región Igualmente me parece que el día lunes O el día viernes Ya deben de comenzar las filtraciones De los eventos de la próxima agenda semanal Entonces voy a estar muy pendiente De todo lo que vayan subiendo Para poderles hacer un video muy interesante Acá tenemos este evento Que también ya se había comentado mucho La skin de aquí Me parece una chulada Esto me parecía Que era un video Efectivamente es un video Para que ustedes puedan canalizar la skin Me gusta muchísimo la skin No es una skin Que se pueda decir Que tiene animación O una skin Que llame mucho la atención Pero está genial Está espectacular También viene con una cajita Parece que también tenemos acá una tabla Y este es el evento Como ustedes saben Garena ha ido sacando Esa cuestión De que te agrega Skin solamente en la tienda Y esta es una de las imágenes Que ha estado llamando mucho la atención Como ustedes saben Se nos acerca Lo que viene siendo El servidor avanzado Ya se pueden ir a registrar Los invito a que se registren Ojalá puedan conseguir un cupo Puedan conseguir un código Entonces esta imagen Ha estado llamando mucho la atención Ya que como ustedes saben Cuando esté el servidor avanzado Me parece que va a estar disponible Una semana No sé muy bien Garena Como lo suele hacer No me recuerdo muy bien Pero lo que sí me recuerdo Es que faltando Una semana Para la actualización Se filtra todo O faltando dos días Ya tenemos todo filtrado Todo avanzado Y por eso esta imagen Ha llamado mucho la atención Ya que podemos ver Diferentes ilustraciones Y la gente está pensando Que esto pueden ser Los próximos pases Para la miniatura Está espectacular Voy a ver si la uso Pido disculpas Anticipadamente Pero esto llama mucho la atención Estaría espectacular Que Garena Saque un pase De este estilo Así sencillito Muy llamativo Me gusta mucho Y mira que no tiene Ni animación Ni nada por el estilo Pero pega demasiado Ahora como podemos estar Visualizando En diferentes regiones Tenemos la llegada De lo que viene siendo La skin Del Jinjan 2.0 Espectacular Muy buena Esta pared también De esta pared Esta mochila Espectacular La skin de aquí Me gusta muchísimo Me parece demasiado genial Para nuestra región Una clásica Ruleta Torre de token O ruleta de tokens Así que vamos a estar pendiente De cualquier información Otro ítem Que ha llamado mucho La atención Es la scar Como ustedes saben Este evento Ya se ha estado filtrando Que también va a llegar Para nuestra región Ya que es una mini actualización Hay que estar muy pendientes Al canal Así que suscríbanse Como pueden ver Tenemos dos puntos De penetración De armadura Un punto De velocidad de disparo Y un punto menos De munición Me parece que es Pero aquí tenemos El ítem Está espectacular El arma Ustedes saben Que la scar Por lo general Es una arma Muy utilizada Muy llamativa Ya que ustedes Pueden ver Y me pueden decir En los comentarios Si que vale O no vale La pena Campeones Hasta aquí El video Del día de hoy Me gustaría muchísimo Que ustedes En los comentarios Me puedan decir Que piensan Acerca de todo esto Que esperan De la nueva actualización Ustedes creen Que Garena Va a sacar Algún evento Muy interesante Se han terminado Las personalizaciones Un poquito Rarete Pero igualmente Voy a estar pendiente De cualquier información Relevante Se me cuidan Chao De la nueva actualización 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 De la nueva actualización